La sabiduría ancestral se revela en cada hilo y los colores que dan sentido a los ritos de la vida. Cuentan nuestra historia, crean vínculos con el agua, la sal, la arena y el viento, formando imágenes infinitas que transportan en el tiempo, hacia épocas remotas, a los orígenes de la milenaria cultura Uruchipaya, los hombres del agua. Uruchipaya identifica a una de las naciones más antiguas de los Andes. Conocer esta cultura es viajar en el tiempo para descubrir un mundo mágico, místico, escondido en el lejano altiplano boliviano, en una experiencia única de turismo vivencial. Partiendo de Ururo por la ruta Toledo-Pisiga en un viaje de 3 a 4 horas, se llega al territorio Chipaya. El albergue comunitario tiene 5 cabañas diseñadas para brindar una cómoda acogida a nuestros visitantes. Las habitaciones cuentan con duchas de agua caliente gracias a un sistema de calefones solares y tienen el equipamiento necesario para una grata permanencia. El albergue es bonito, es súper bueno y pueden verlo, pueden visitar, pueden venir a ver, a conocer a Chipaya y al albergue turístico de Chipaya, a conocer a nuestra gente de Chipaya, el lugar de Chipaya y les invitamos que vengan aquí a visitarnos al lugar de Chipaya, al pueblo de Chipaya. La gastronomía en base a quínoa, cañagua, carne de llama y cordero, pero también comida internacional y vegetariana, es parte de los servicios del albergue. La convivencia es la mejor oportunidad para conocer la historia e indagar algo sobre la tradición de los hombres y las mujeres del agua. El conocimiento ancestral, las formas y colores de la artesanía textil representan la identidad de la nación uruchipaya. Los uruchipaya aún conservan su arquitectura basada en la armonía con el entorno. Putucus, huallichas y corrales se configuran con el paisaje cultural de gran belleza. Durante el paseo por las dunas rojas, los guías locales contarán cómo aprendieron a manejar las aguas y el viento. Compartirán sus saberes para crear espacios que destinan a la agricultura. En las dunas blancas se escriben otras escrituras, historias. Estas formaciones de arena se mueven con el viento incesante, creando paisajes diferentes que conmueven los sentidos. No importa hacia dónde se dirija la mirada, ahí está la inmensidad de un entorno dominado por la cadena volcánica y el salar de Coipasa como uno de sus atractivos. Quienes se sientan atraídos por esta desafiante naturaleza descubrirán los misterios de una cultura milenaria, llevarán consigo recuerdos imborrables. Conseguirán algunas de las infinitas imágenes y rescatarán pedazos de su historia, que permanece en las memorias del agua y el viento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!